Mucho más en este preciso momento, señoras y señores, y vamos a pasar a la sala porque tenemos invitados especiales. Ese que regresa el psicólogo. Sí, pero regresa con un especialista. Siempre decíamos que el psicólogo era el único segmento en el cual usted no debe prestarle mucha atención a las recomendaciones que hacía en su momento mi persona, que hacía el señor Rolo. Pero ahora sí, mira, tenemos a una persona encargada en comportamiento que puede tener una visión mucho más clara de lo que puede pasar. Así que en este momento yo le voy a dar paso a Whitney porque vamos a conversar sobre el psicólogo del amor. Adelante, que este no es psicólogo como tal, este es así como más psicólogo del amor, literal. Sí, sí, porque pusieron el que es psicólogo. Bienvenido. Porque este era cuando lo hacía yo. Pero tú también haces buenas recomendaciones. No, no, yo decía que yo hacía la recomendación que podía, que yo no le recomendaba que siguiera mi consejo, pero era lo que había. Ahora ya este segmento ha crecido y ya tenemos a una persona que sí puede dar buenos consejos. Y que siempre es parte de aquí de tu mañana. Y como él es parte, yo lo voy a ceder. Vamos a hacer algo diferente para que él se presente a ver en esta mañana. Como siempre, un placer estar aquí en casa, Whitney. Gracias por la invitación. Bueno, los que ya me conocen, Rodríguez Polo aquí, en la familia aquí de tu mañana. Así que imagínate. Y los que te conocen de las redes, arroba aquí. Y ahí pueden seguirnos y enterarse de todo lo que hacemos y de todos los eventos y de todo lo que viene. Porque tenemos cositas ahorita, hablaremos de eso. Lo más interesante es que él es algo parecido a lo que hace Ramiro. Sin embargo, Ramiro lo hace desde el corazón. Acá, Polo, lo hace desde el raciocinio. Un poco con razón. Desde la justicia. La justicia, la métrica. Así que bienvenido, Ramiro. Yo no soy tanto del corazón. Me da ganas de meter un cocorrón a la gente con los casos que trae. Porque es como que, guap, es sentido común. Pero no importa. Vamos a ver los casos. Veamos, veamos, veamos. Veamos, veamos cuáles son los casos. Vamos a ver el primero de ellos. A ver qué tiene que comentar la gente y qué nos puede decir entonces nuestro ex especialista. Dice para acá. Mi ex novia me está buscando porque quiere terminar en buenos términos. Yo en estos momentos no quiero tener ninguna relación con ella. Ya se lo he dicho varias veces, pero ella me insiste que pueda hacer. Pero espérate, lo está buscando para qué. Efectivo, efectivo, efectivo. Ahí es algo que se conoce como el método de expiación. La persona que te hace daño, lo que intenta es sentirse bien. ¿Pero por qué parte de la premisa de que me hace daño? No, pero espérate, ¿de dónde voy? Espérate. Método de expiación. Pero fue bueno. Sí. Aquí vemos a alguien. ¿Quiere terminar en buenos líneos? Sí, pero no, por ahí es donde viene. Si quiere, si él le está diciendo, lo que son métricas, rápido. Quiere terminar en buenos términos, quiere decir que la relación no termina. En algo malo. No termina bien. O por lo menos para él. Correcto. Entonces, si es para él, él se siente atacado, se siente el dolido. Si ella está buscando para terminar en buenos términos, puede ser que ella esté buscando ese método de expiación en donde yo me siento que yo no te hice daño. Entonces, terminemos como amigos, yo me voy a preocupar de ti, siempre vamos a estar bien. Pero ese es un método de expiación que utilizan muchas las personas depredadoras emocionales para sentirse bien. Yo necesito que tú entiendas que la relación debe terminar bien. Esa es la inversa. No partamos de la premisa de nada negativo, sino que tú no tomas bien que esto terminó, de que al final no funciona. Tú tienes una forma y yo tengo la otra. Es un punto. Y que yo lo que quiero, yo me creo salón de la justicia, pues quiero que tú entiendas, sí, sí, porque tú sabes que eso ocurre. Porque al final a mí no me toca cambiar a nadie, pero quiero insistir en que tú captes que esta relación puede ser una amistad. Pero ya se acabó. Pero es que es raro, pero es que es raro. Es que yo la dejo que... Yo la dejo que... Ya se acabó. Yo soy interesante. Porque eso que tú dices es cierto, Ramiro. Si ya se acabó, ¿por qué hay que insistir para que termine muy bien? Porque quiero que sea mi amigo. No, ¿por qué? Pero ¿por qué? No, mentira. Yo creo que depende... Pero es que yo creo que depende mucho de cada quien, porque hay personas que pueden tener una relación de amistad después que terminan una relación y hay otras que no, y eso hay que respetarlo. Ahí es donde vamos, y ese es un punto importante. Lo primero que tenemos que saber son nuestros límites. El problema está en que a veces creemos que tenemos la obligación de seguir una amistad o esa relación, más o menos, cuando terminamos con alguien, ya sea que nos haya hecho daño o no. Claro. Pero eso es una decisión, eso es como cuando tú dejas entrar a tu casa. Yo voy y toco la puerta y tú decides si yo entro o no entro. Es igual tu vida. Y es lo que mucha gente no comprende, porque literalmente, si termino una relación, yo necesito tomar una decisión. Y si yo no te quiero en mi vida, ni como amiga, ni como nada, pues tú tienes que respetarlo. Pero ese punto tenemos que hacer bien enfáticos, un poco más generalizado con las mujeres. Y también un poco con hombres, pero se da mucho en nuestro género, en nuestro sexo, cuando queremos de que... Pero terminemos en buena lead. Y normalmente ese buena lead, como dijiste, viene detrás de que ya tengo a otro. O que ya tengo a otra. Sí, 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 Ramiro, no me mires así. Eso puede ser, Ramiro. Sí. Puede ser. Siempre es posible. Y porque dijiste, terminemos en buena lead y al día siguiente dijiste, ah, es que andaba con otra ya. Entonces es como para suavisarte la dosis. Yo creo que depende mucho porque si, por ejemplo, yo en ese momento no quiero aclarar nada. Y que esa persona, ponte, que sea Wisnik mi pareja o expareja, esté insistiendo constantemente. Quizás en este momento yo no lo quiera, pero quizás después puede pasar. Entonces creo que debes darle el duelo a la persona para poder que, ¿sabes? Es que todo depende, todo depende. Porque si me hizo mucho daño no va a querer hablar nunca. Por supuesto, por supuesto. Pero ahí es donde viene y analicemos la métrica. La métrica conductual no falla. Porque si terminamos una relación, ojo, y a lo mejor tú no me quieres ver, ¿por qué yo te voy a insistir? Exacto. Porque no hay lógica. Entonces, ahí eso de que, bueno, es que yo quiero decir para que seamos amigos, es una lógica un poco rara. Ahí vemos que alguien a lo mejor puede ser intenso o intensa, en este caso puede ser ella, que a lo mejor sea intensa. Y, ¿sabes qué? Yo quiero que seamos amigos, aunque ya no te quieran. Pero yo esta lógica la sustraigo con amor. La gente que no usa la lógica es porque tiene sentimientos ahí, quiere seguir ahí, la disfraza de lógica. Pero ahí es donde viene el punto. El punto está en donde la gente a veces confunde este sentimiento, este amor, cuando hay apego, cuando hay dependencia, cuando hay carencia y cuando hay obsesión. Porque también tenemos que verlo. Hay gente que es obsesiva y quiere, de todos modos, que, bueno, ya nos vamos a hacer novios, pero ahora tenemos que ser amigos. Entonces, ¿por qué razón? Explícame. ¿Estás pensando nada más en ti? Correcto. Correcto. Así que eso, ahí la recomendación es, ¿qué hacer? Mantén distancia, no tienes la obligación de hablarle. Y, probable, ponemos un ultimato. Eso suena muy bonito cuando tú se lo dices a alguien, pero cuando tú estás dentro del problema, que alguien te diga, si te dijeron que ya, eso de que búscame, pase amigo, hay que tener como también un poquito de amor propio. Pero si no quiere ni ser mi amigo, chao que te vi. Como dice Ramiro, en algún momento a lo mejor se le pasa y me llama, pero de estar chateando, de estar, si no te contesto dos veces, ¿qué te hace pensar que mandas 14 chats y te va a contestar 15? Obsesión, proyección de emoción por expectativa. O sea, la persona se imagina y que, ¿sabe qué? Me va a responder y vamos a hacer y las cosas van a ser como yo quiero que sean. Como esa mujer que llamamos 60 veces al hombre. ¿No te contestó 58 y te va a contestar 60? Ay, por favor. Es decir, doctor. Bueno, vamos con el próximo caso. A ver, ¿qué tenemos por ahí? Producción, ¿qué manda la gente? La gente nos escribe. Recuerda que usted también puede participar. Tenemos el número ahí en este momento en pantalla para que usted tenga la oportunidad también de enviar su caso en su momento. Dice por acá, tengo 8 años con mi pareja. Tenemos acordado casarnos cuando cumplamos 10 años. Siento que ya no lo quiero como al inicio, pero estoy acostumbrada a estar con él. ¿Qué puedo hacer? Aquí viene una parte que no va a gustar y siempre lo decimos. La mente, y atentos, decíamos el corazón. Primero que todo, yo doy la mala noticia. El corazón no produce los sentimientos. Eso es idílico. El sentimiento lo produce la mente. El mejor ejemplo lo hacen los trasplantes de corazón. Si a mí me hacen un trasplante de corazón, yo no me levanto enamorado de la familia de quien me trasplantara el corazón. Yo me levanto enamorado del de mi familia. Claro. Así que tenemos que estar claros en eso. Segundo, si la mente no produce la quimicología del amor, rescatarlo no existe. Hay que volver a reenamorarse. Eso de que vamos a rescatar el amor. En este caso, si ya no siente que lo quiere como antes y que está la costumbre, hay una probabilidad muy grande de que, ojo, ya han pasado 8 años, así que puedan vivir en esa costumbre el resto de sus días. Pero hay una probabilidad a la cual hay que temerle que si llega alguien y te hace sentir lo que ya no siente con esa persona, ese matrimonio va a estar en problemas. En este caso, lo más recomendable es sincerarse, buscar ayuda profesional, porque a veces hay cositas que pueden reenamorar. Reconducir la relación, ¿no? Puede ser reconducir, pero en este caso yo siempre digo reenamorar, porque si esa chispa no se produce, olvídase. Cuando llegue alguien que te produzca esa chispa, te vas a volver loco, te vas a volver loca, se va a acabar la relación y eso no es justo. Pero yo creo que en vez de escribirnos a nosotros, debe hablar con él. Sí, por eso, tiene que sentarse y hablar, hablar, eso es importante. Tampoco yo no sé, tú opinas de eso, de que yo en 3 años me pretendo casar. Tú no sabes qué va a pasar en 3 años. Es cierto también. Entonces tienes una meta de que tienes problemas mayores, que no tienes novio. Entonces la primera meta es, tienes que conseguir un novio y andas desesperada viendo qué consigues porque en 3 años te quieres casar. Esa es una cosa como tú le llamas, eso es una métrica como que... Sí, y ahí también hay algo interesante y es curioso, ¿no? A los 10 años nos casamos, o sea, tenemos noviazgo a los 10 años. Y si dentro de 10 años tengo un accidente y tenemos un problema económico y no podemos casarnos, ¿qué va a pasar? O sucede algo y nos impide casarnos, ¿qué va a suceder? Entonces cuando condicionamos o empezamos a condicionar ese amor, tenemos que preguntarnos, ¿realmente es un amor o es una negociación de emociones? Es un poquito extraño ahí. Y hay que tener mucho cuidado. En este caso lo que le recomendaríamos es, como tú dices, sentarse, ser sinceros y ¿sabes qué? Ya no siendo lo mismo, veamos cómo redireccionamos esto, busquemos ayuda profesional si es necesario para que no nos juntamos. Yo quiero inventar algo más. Yo quiero aconsejarle a esa televidente. Mire, usted no, que no dependa de él. Porque él siempre dice que usted haga. Usted esta noche póngase un baby doll. Póngase así para ver si usted enciende. Sí, porque eso también dice que vamos a hablar con él para que él encienda la chispa. Hágalo usted. Si usted ve que ya no logra encender esa llama así tipo fuego, usted ya tiene un problema. Se lo traspasa a él y le dice, mira, yo traté de hacer esto. Pero tampoco darle la responsabilidad al otro. ¿Tú no crees? No, no, pero es que no es responsabilidad. Voy, por eso dije sentarse. La importancia de una relación es la comunicación bidireccional y transparente. Cuando digo sentarse es poder expresar lo que tú sientes y también escuchar a tu pareja de que sienta. Porque puede ser que a lo mejor él diga, ¿sabes qué? Es que hay estrés o vengo cansado o tampoco ya hay sentimientos. Y quién quita si sincerándose ambos dicen, hey, nos damos cuenta. Y yo he tenido personas parejas que se sientan y se dan cuenta de que ya no somos los mismos de antes. Mejor separemonos cada quien por su lado sin problemas. Pero no está mal que uno tome la iniciativa. Sí, claro. No, no está mal. Cuando llega Ramiro le abro la puerta y le tengo así una cena con velas en el piso. Y le digo, ¿en el piso? No, no, ya 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 no. Viste, viste, pero entonces pasa lo que sabe ese Ramiro. ¿Te das cuenta? Sale como esa salvajada. Bueno, pero eso pasa en las parejas de verdad. De que, hey, en el piso, en serio. Pero bueno, eso es un punto interesante. Pero bueno, ahí sería eso. Sería sentarse, conversar, pero sobre todo ser sinceros. Es muy importante la transparencia. Pero esta realidad que acaba de ocurrir pasa. Yo estoy botándola y llega un estilo Ramiro y dice que estoy jodida de la rodilla. Y tú te quedas y que está bien. Pero ahí también viene algo, ojo. Y es la parte que yo digo, a veces, cuando estamos en pareja, y lo hablamos hace un rato tú y yo aquí, no se trata de ser perfectos, sino vivir perfeccionándonos. Pero ese vivir perfeccionándonos es también verte, analizarte. Y si yo te veo cojeando, ¿para qué voy a ponerte algo en el piso? Exacto. Es ser consciente con la otra persona, ¿no? Así es. Totalmente. Pero bueno, en fin. Es un ejemplo hipotético, pero eso pasa, es literal, es literal. Bueno, vamos a ver el siguiente caso que tenemos en este momento en pantalla. A ver qué nos cuenta la gente con respecto a lo que le sucede. Estaba súper enamorado de una chica, me armé de valor y la encaré. Resultó que yo también le gustaba y después de un tiempo de hablar y pasar tiempo juntos, fuimos a una fiesta con unos amigos y la vi parqueando con otro friend y no le di importancia. Al sol de hoy, ella me fue al dios y está con el friend. Bueno, aquí no hay nada que solucionar. ¿Eso es un cuento? Sí, eso en realidad es un cuento. Una experiencia. Él nos está contando su experiencia, listo. ¿Qué se puede hacer? No, en ese aspecto, lo que tenemos que comprender es que el amor es una reciprocidad. O sea, pero si yo te amo, no quiere decir que tú me dices. O tú me gustas, ¿no? Bueno, en ese caso, o si tú me gustas, no necesariamente tiene que ser que tú te vas a quedar conmigo. Oye, te puede gustar, pero puede haber otro que te guste más. Ahí es donde voy. No, pero es que todo es cambiable. Esto es una negociación. Claro. O sea, pero por los términos a mí me gustaría hablarle más a esos jóvenes. Porque los términos que usa esa experiencia, habla de foldear, habla de la zona, de la free zone. Entonces yo creo que hay que hablarle a los jóvenes porque en el caso de mi hijo puede ocurrir esto y ha pasado y es donde uno tiene que comenzar y explicarle a los papás esos términos. Bueno, eso es un punto. Eso de foldear es que lo desecho, literalmente. Te desecho y me quedo. Pero aquí yo creo que lo que tendremos que explicar a los jóvenes es lo siguiente. Hoy en día hay tanta desesperación por tener una relación, tanta desesperación por amar y ser amados. Bueno, que nos confundimos con pequeñas muestras de cariño. En este caso tenemos que ver si el gusto que ella sentía hacia él era realmente un gusto o era que era muy cariñosa. Porque hay mujeres muy cariñosas. Cuando uno es joven no lo confunde más. Sí, claro. Hay mujeres muy cariñosas. Y la falta de experiencia, exacto. ¿Me explico? Entonces habría que analizar eso. Y el otro punto es como siempre decimos. Me acaba de acordar un pasillo mío que en la universidad lo veía. Dije, la viste cómo me vio. La caída conmigo. Lárgate de aquí que no está ni un caída conmigo. Pero eso es parte de una inmadurez que uno todavía está aprendiendo a conocer ese tipo de emociones. Ahí tendríamos que saberle a él, tendríamos que analizar un poco más allá. Pero sobre todo, aquí la recomendación es no te vayas de frente. Y mucha gente cuando está desesperada por una relación, por amar o ser amados, cuando percibe estas pequeñas muestras de cariño, acelera. Ella gusta de mí, ya vamos a tener una relación, ya no vamos a casar y ya vamos a tener nietos. Exacto. Entonces tu mente crea lo que se llama proyección de emoción por expectativa. Te vas al futuro, te vas a vivir al futuro y sucede esto. A lo mejor no estabas viendo las señales y las famosas banderas rojas. Hay señales que te dicen que la persona que está contigo ya no te quiere o tú no le gustas. Pero uno, en su desesperación, las pasa por alto. Pero hablemos en este momento de los pelados que están en la casa, que no tuvieron clase, que están así como que confunden las señales de las chicas de la escuela. ¿No crees que se llama a tu pelado? No, no, no. Es que se está pasando con los jóvenes. Ah, dime. Está pasando, se confunden. Aparte de que las chicas son bastante lanzadas. Cierto. Y que porque te rechacen de alguna manera no significa que no vas a conseguir otra, porque como dijiste, los pelados andan desesperados de entrar en una relación. Lo que pasa es que aquí hay una realidad y yo siempre digo esto y esto nos ha causado un poco de risa y a lo mejor un poco de odio de alguno, pero yo siempre he dicho ahí, y a veces los padres somos responsables de esto. ¿Tú alguna vez has visto un hijo que para su papá o para su mamá sea feo? ¿Nunca? Nunca. Entonces, a veces también los padres dicen, ¿qué es que esta cosita linda? Y sale el niño pensando, la niña dicen, ¿y qué? Soy irresistible. Sí, yo paso y las moscas se caen. Entonces te encuentras con alguien dicen, ¿y qué? Aquí no vas. Entonces eso choca. Eso rechazo choca. Entonces lo que hay que comprender es que tu belleza va a ser en el ojo de la persona indicada. Ay. Puede que para ti yo sea feo, pero en los ojos de la persona indicada yo voy a ser hermoso. Entonces, a veces entra en esta desesperación, es lo que tú dices, ¿no? Y por la relación, y cuando siento el rechazo, entonces me deprimo, me entristezco. Es normal. Pero tú sabes que a mí me preocupa más, porque en el tema de la juventud, lo puedo entender porque vuelvo y repito, no tienen la experiencia. Pero esto que nos acabó de contar acá este joven, a mí me parece más preocupante cuando pasa con gente adulta, porque pasa. Hay gente adulta que no sabe interpretar señales, como que piensan como que, o sea, así como cuando tú estás pelado, como que me miró o conversó conmigo o fue cariñosa conmigo, está caída conmigo. Yo siento que eso es más preocupante. Pero es que ahí viene el punto y la necesidad de buscar ayuda profesional. Los problemas que tenemos de interpretación de nuestro entorno no es cuestión de edades. Lo que tú dices es cierto, influye un poco la inmadurez, pero también la adultez existe en esta desesperación. ¿Me explico? Es más, te pongo un ejemplo, y esto va a tocar muchas personas, pero te pongo el ejemplo de los famosos, los sugar daddies. Ok, claro. Personas que llegan, y yo he tenido un grupo en donde llega alguien que está con mucho dinero, pero el tipo es más feo que una patada de caballo. Y el tipo dice, no, esta tipa está enamorada de mí. Y claro, yo que no me aguanto tres enviones, le digo, ¿en serio tú te vas a creer eso? Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que se conoce como el método de compensación, en donde tú vas a inventarte, o tu mente va a inventar todas las mentiras necesarias para que tú te quedes ahí y te lo creas. Si tú no buscas ayuda profesional, tú sigues mintiéndote. Y sucede esto, tanto con hombres como mujeres. Pero que no está mal que te quedes allí, pero quédate sabiendo las razones reales. Es que no lo va a ver. Su mente crea algo que se llama encapsulamiento por mentiras. A esa mentira le va a crear más mentiras. Entonces, no, es que sí me quiere, es que sí me ama, es que sí. Entonces, te creas un mundo de fantasías, y sucede inclusive en las parejas ya consolidadas. No ves las famosas banderas rojas. Tu mente te crea un mundo de fantasías y tú dices, estamos bien. De pronto, el tipo o la tipa dice, se acabó y a los 15 días tenía otro. Dice, pero me dejó y ya tenía otro. No, ya te había dejado emocionalmente hace rato. Y tú no te habías percatado de eso. Sí, eso no pasa en un momento. Así es. Es una realidad. Bueno, vamos a ver. Creo que tenemos otro caso en este momento. A ver qué nos cuenta la gente. Dice por acá, estoy enamorada. Ay, esto es clásico. Este es mi mejor amigo. Y no sé cómo decirlo. Sin dañar la amistad. Necesito un consejo. Yo creo que el mejor consejo que podemos dar es la sinceridad. Porque no hay nada peor que estar junto a alguien que te gusta, que tú sientes y que no va a ser igual. Porque quizás él, ojo, quizás él así la vea con otros ojos y no se atreve. Y está luego en la misma sintonía. Entonces, siempre es bueno, pero decirlo con respeto. En este caso, decir, ay, ¿sabes qué? Yo quiero hablar contigo porque me está sucediendo esto. Ey, empecé a sentir. Pero agrégale algo a eso. ¿Qué cosa? Lo que pasa es que siempre vamos con esa sinceridad, pero no vamos dispuestos con un plan B a recibir un rechazo. Es que ahí es donde voy. Aristas. Ahí es donde iba. Lo importante, sinceridad, pero lo que hablamos hace un rato atrás, que tú sientas no quiere decir que él va a sentir lo mismo por ti. Entonces, cuando esto sucede, tenemos que estar claros en que lo que vamos a expresar, tenemos que prepararnos. Ey, puede que salgamos victoriosos. Claro. Pero puede que no. O que inclusive se acaba hasta la amistad. Y ahí es donde yo siempre digo algo interesante, ¿no? Cuando a ti te gusta una persona, ¿qué tú tienes de esa persona? El no. Tú solamente tienes que luchar por el sí. Si te da un no, ya lo tenías. No pierdes nada. Partes de ahí. En este caso, si partes de ahí, y ojo, está la amistad, y si se lo comunica hablando abiertamente, o sea, de pronto, de pronto, puede ser a favor, de pronto, hay un porcentaje que se pierda la amistad, pero creo que lo mejor es sincerarse, porque también estar ahí agonizando, y si el tipo se encuentra una novia, que mañana te vas a morir en los celos, al lado del tipo, o le vas a hacer la vida imposible a la novia. O sea, eso es un poquito ilógico. Y tú sabes por lo que a veces pasa, ahora que tocamos el tema de la amistad, porque hay veces que sí, que es por tema de gusto, pero también hay veces que estoy seguro que sucede que hay amistades que te celan y no propiamente están enamoradas de ti. Entonces es súper extraño eso, porque toman una actitud hacia la persona con la que tú estás, que es rarísima, y no es que tienen un sentimiento, pero se puede malinterpretar porque esa persona se da cuenta, entonces ya hay que, mira, ve, te gusta de ti. Es como, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa es que hay algo muy interesante, tenemos que comprender que en ese caso entran, hay diferentes rangos de amistades, hay amistades que son tóxicas, amistades que son tóxicas, que están acostumbradas, de pronto, imagínate que yo estoy... ¿A la atención? Sí, yo salgo con Winnie todos los fines de semana y de pronto ella se enamora, o se casa, entonces, vamos a salir de fin de semana, y ella dice, no puedo porque estoy con mi pareja. Entonces yo como amistad no comprendo que ella está haciendo una vida nueva. Y no es un tema de que estés enamorado de ella. Efectivo, no es un tema, entonces, ¿a quién voy a odiar? Al novio, o sea, por este ya mi amiga, ya no es mi amiga, ya no podemos salir. Entonces, tenemos que ver ese punto. Hay otras amistades que también dentro del cariño, dentro del amor, perciben a la pareja como que no le va a favorecer, o esta tipa, o este tipo como que le noto algo extraño, que si tú estás enamorado o enamorada, quizás tú no lo ves. Entonces, puede ser que tu amistad lo percibas, puede ser. Pero eso que acabas de decir pasa mucho, es lo que también dice Ramiro. Yo estoy en una amistad contigo y tú me traes una relación que yo estoy percibiendo que no va para ningún lado. Entonces yo, en el caso de Wisley, yo tomo la decisión de que como yo quiero conservar, lo que a mí me interesa es tu amistad, yo no me meto, te lo advierto una vez. Es lo importante. No me meto más, pero como tú dileas con ese sentimiento de que estás viendo que tu amistad va al despeñadero, pero ojo, ¿sabes cómo yo lo negocio? Rumbo al canal. Vas al canal, pero te haces feliz, a mí me tiene que hacer feliz. Así es. ¿Cómo no haces para no perder la amistad? Mira, yo te pongo un ejemplo sencillo, yo lo hago con el círculo amistad que yo tengo. Cuando algo no nos gusta, primero que todo tenemos que desarrollar una amistad sana, una amistad de donde podamos comunicarnos. Una amistad sana que no pueda comunicarse no es una amistad sana. Ok. Entonces, segundo, siempre nos sentamos y exponemos las cosas. Mira, yo veo que esto está pasando de esta manera, de esta manera, de esta manera. Yo soy tu amigo, si esto sucede, quiero que sepas que yo voy a estar aquí. Si esto otro sucede, yo te apoyo en esto. Entonces, le das como que las diferentes opciones, pero siempre abocándote a la amistad. Yo creo que ese es un punto importante, porque si empiezas también a hacer peso opuesto o presión, por el gusto. No, y no tanto eso, sino que realmente se puede dañar la amistad. De acá a mañana esa relación también se pierde, pero ya se dañó la amistad. Entonces, ahí entra una parte de ser igual. Y también tiene que ver con un tema de percepción, porque tú puedes tener una percepción y también creo que tienes que estar en sintonía que te puedes equivocar. Y también darle ese beneficio de la duda a la persona, porque al final puede ser que lo que tú pensaste que iba a suceder, no suceda. Y ya cuando no sucede, aceptar a esa persona, porque tú puedes tener, sabes, tu rechazo de primera instancia, pero uno también tiene que entender que a veces las primeras impresiones pueden ser equivocadas, pueden pasar. Ahí también yo siempre digo algo muy interesante y hay que tener presente. Una verdadera amistad, créeme que nunca va a querer ser incisivo o incisiva en tu relación. Una verdadera amistad lo que va a hacer es que si tú tienes una relación, tienes que comprender que ya tú el tiempo no se lo puedes dar 100% esa amistad, porque ahora tú te vas a enfocar y es primordial para ti la relación. Hay algo que se conoce como los anillos, los anillos importantes emocionales. El primer anillo siempre es la relación, el segundo anillo son los hijos, el tercer anillo es la familia y el cuarto anillo son las amistades. Se permite intercambiar el cuarto con el tercero si tú ves a veces hay amistades que se comportan mejor que nuestra familia. Pero por lo general nunca vas a ver anillos arriba de los hijos, amistades o familia arriba de los hijos o arriba de las relaciones. Cuando eso ocurre, ya eso quiere decir que esa pirámide murió, eso quiere decir que va a haber problemas. Entonces cuando encuentras una amistad que no comprende que tú tienes una relación y empieza a ser incisivo o incisiva, créeme que estás, quizás, que hay grandes probabilidades con una amistad tóxica. Bueno, vamos a hacer la inversa. Cuando esa pareja sabe que tú no eres incisivo pero quiere separarte de esa amistad, ¿cómo haces al final? ¿Te replegas? ¿Qué haces? Porque entonces esa pareja que comienza a atentar con toda amistad a pesar de que tú no estás de acuerdo pero te mantienes al margen. Sí, pero tú lo acabas de decir, si tú te mantienes al margen no tiene por qué haber problemas. Si no me cae y yo no opino, yo no hablo, nada más comparto, salimos, nos reunimos, ya si me piden mi opinión, entonces la emito, de lo contrario hago silencio. Ahora bien, si la pareja me quiere tener lejos, yo también tengo que comprender que, hey, ese es su momento. Yo tengo amistades que se han casado, amigas que se han casado, que yo le he dicho, hey, mi amistad contigo siempre va a ser y yo estoy para cuando tú necesites, pero yo sé que no me voy a acercar porque no quiero que tu esposo, el celoso, piense nada. Pero nuestra amistad no termina. Gracias por estar junto con nosotros a Pedro Rodríguez Polo y tenemos muchas cosas para informarle a la gente que se encuentra en sintonía. Sí, claro que sí, primero que todo pueden seguirme en las redes, arroba pgrodríguez polo o en rodríguez polo.com y quiero invitarlos este 5, 5 de diciembre vamos a tener en el Teatro La Plaza un despertante, un taller en donde vas a ir y va a hacerte cambiar la mentalidad y darte en muchísimas cosas. Así que ahí en Rodríguez Polo y en Panartickets pueden encontrar los tiquetes y como siempre invitarlos a que me sigan si quieres tomar control de tu vida, tomar el control de tus emociones, de tu mente y de tu ser. Es ahí donde salimos de esa gente que nos oprime emocionalmente que es muy peligroso para nosotros.